Hola, esta noche recordamos el día en que Dios envió a su hijo a nacer en un humilde pesebre, crecer como carpintero, relacionarse con pecadores y finalmente entregar su vida en sacrificio asumiendo la culpa de nuestros pecados, llevándolos a la cruz y a cambio entregándonos su eternidad y su justicia. Que este evangelio tenga sentido hoy en tu mesa y que junto a tus seres queridos puedan disfrutar de una noche muy especial, donde el centro de tu mesa sea Jesús, el Salvador. ¡Feliz Navidad!